Antonio, ya sabéis cómo es, es volcánico también, es decir, que hace unas entregas con esa misma generosidad y con ese rigor que hizo en el trabajo de Pacheco. Yo, o López Arza o Actores Vidas, que creí que se encargarían, le encargarían las obras completas en la intrarregional o la diputación, porque es el que falta, nosotras están, y lo merecía. Antonio tiene un trabajo muy, muy interesante y yo lo completaría con el de Pagador, tomar nota de ello, porque mientras Pagador centra mucho su visión a través de la persona de Carmen, de la primera esposa, Antonio lo deriva a la segunda mujer, a Maricé, a Maricé con la que tienen Antonio y Rosa Lecero, tienen una entrañable amistad, tuvieron una, ya han muerto ya, una entrañable amistad y comprendieron que en un momento en el que Lencero había perdido un poco el rumbo de una existencia plácida y se había atormentado en el año 72, va a ser quien sea como un bálsamo para él en su vida. Y aquí reproduce, Antonio Vidas, en ese trabajo tan extenso, lleno de documentos, lleno de cartas, lleno de manuscritos, se reproduce dos de las dedicatorias que le da Maricé, uno en el libro, hombre, ese libro es de culto, yo siempre me pesará haberlo prestado porque no me lo devolvieron. Yo tenía 20 años, la chica a la que se ofrezca era muy guapa, daba gusto prestarme un libro, pero no me lo devolvió, no me lo devolvió nada. Bueno, este libro, hombre, tiene una dedicatoria, ¿veis? Fijaros, esto es una parte del poema, oigo que viene y palpitar los mundos en una terrible y desgraciada ola de sangre. Se parece mucho a Blas de Otero, a la hora de concebir la poesía. Y se lo dedica, en este caso, a Maricé, ¿no? Maricé, flor navarra, luz de beso, pan de alma, corazón hermoso, mujer ángel en mi vida. Este hombre que llevo por las calles de la vida al hombro porque amo mucho a los que lloran, a los hambrientos, a los que tienen sed y hambre de justicia y me moriré por ellos. Un fuerte abrazo. La primera parte tan íntima, tan sentimental, tan amorosa, pero inmediatamente deriva esa preocupación por el hombre que siempre tiene y sobre todo por el hombre desvalido. Y este otro, sobre la piel de una lágrima, es un libro tan bonito, en el recuerdo vivo de siempre, con la mayor esperanza y el latido más sublime por amor a ti, belleza y bondad, mi libro y mi abrazo más noble, siempre en mi obra en el cero. Yo no he visto, no sé si lo habrá, el libro dedicado a Carmen, a la primera, pero desde luego es que le dedica a todos y cartas y poemas, se entrega de una forma apasionada. Antonio tiene un trabajo que hay que leerlo con mucho detenimiento porque es de una fuerza incisiva muy buena. Luego viene el de Raújo de Capico López Arza.